que los astros te sean propicios estamos en luna nueva ya en momentos en los que tal vez estemos cambiando y estemos buscando justamente cosas diferentes cosas nuevas es en luna nueva con uno debe iniciar iniciar las cosas es decir inaugurar tu negocio por ejemplo empezar ese curso ese taller que bueno empiezan las clases en el colegio sí y que sean exitosas para qué debemos hacer en luna nueva para que todo comienzo de una relación también puede ser sea positivo exitoso triunfante verdad o que sea en realidad que productivo que nos dé pues resultados los resultados que esperamos pues lo que hay que hacer es visualizar cerrar tus ojos respirar profundo y visualizar visualizar abundancia así la abundancia siempre se visualiza así como el mar como el océano como que no tiene fin así debe ser lo próspero lo abundante y así también como el arroz que nunca lo puedes contar verdad entonces te visualizas ya sea con tu mano en el arroz o visualizando ese horizonte el mar que se pierde y piensas que todo eso es la abundancia que viene para ti y que todo eso va a ser el resultado de lo que hoy estás empezando y verás que va a ser positivo para ti imagina una luz dorada el dorado como el arcángel uriel es el ángel de la abundancia de la prosperidad de que todo todo en tu vida sea próspero y eso es lo que te deseo el día de hoy enciende tu vela naranja dorada o amarilla visualiza lo que tú quieres de abundante en tu vida y además invoca al arcángel uriel y verás que vendrá para ti todo a partir de hoy próspero y fructífero que los astros desean propicios recuerda que agataliz está en el 4 veces 9 7 3 0 16 empresa líder en equipamiento y accesorios de cámaras gopro baterías trípodes luces led accesorios para surfing arneses de hombro brazo cabeza y 200 accesorios más rgm está en el segundo piso de compu palas ingresa a triple b doble rgm cámara punto com